Aten Capital les canta las 40. Cuatro décadas de lucha. Cuatro décadas en defensa de la educación pública. Aten Capital les canta las 40. Repaso semanal de la actualidad de nuestro sindicato. Buenos días. Por un lado, queremos denunciar la desidia y el abandono permanente del gobierno a las escuelas frente a las graves problemáticas que estamos atravesando. El viernes pasado fueron convocados en el CPE el CPEM 54, que lleva dos semanas sin clases tras los gravísimos hechos de violencia que fueron conocidos y difundidos por todos los medios y que no habían sido recibidos hasta el momento por ninguna autoridad. Por el otro lado, el CPEM 40 y 70, que sufrió el tiroteo en las paredes de la entrada del colegio y donde, por suerte, no tuvimos que lamentar víctimas. Después de largas horas de reuniones con funcionarios que manifestaron no poder tomar ninguna decisión ante los planteos de las escuelas, que puedan al menos garantizar las condiciones mínimas de seguridad para poder retomar las clases, como por ejemplo las salidas de emergencias o en el caso del CPEM 40, poder extender el cerco perimetral hacia los canteros o mayor luminaria. Bueno, nada de eso pudieron garantizar. Salimos con las manos vacías. Por lo que, bueno, las clases permanecerán suspendidas en ambos establecimientos por absoluta responsabilidad del gobierno. Esto lo queremos dejar en claro. Hoy lunes las comunidades educativas seguirán discutiendo qué acciones van a llevar adelante para poder lograr esos reclamos. Por otro lado, estamos llamando a impulsar y acompañar dos actividades importantes. Hoy lunes, a las 8 horas, acompañamos a las trabajadoras y trabajadores ceramistas al juzgado laboral número 1, sumándonos a la exigencia, a esta campaña que están llevando adelante de no al remate de Cerámica Nauquén. Además, este jueves 12, a las 9 horas en el monumento, se concentran estudiantes de diferentes escuelas secundarias para marchar hacia el CPE en rechazo a la reforma educativa en el nivel medio. Esto fue Aten Capital les canta a las 40, el repaso semanal de la actualidad de nuestro sindicato.